Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Lore. Hoy les voy a enseñar cómo hacer estas hamburguesas con salsa inglesa. Si quieren saber cómo se hacen, ahorita les voy a mencionar los ingredientes. Las hamburguesas, lo que vamos a usar va a ser carne molida de res. También tenemos salsa inglesa, salsa Worcester. Tenemos sal, una media cucharadita de sal, media cucharadita de ajo, un cuarto de cucharadita de pimienta negra. Tenemos tocino ya picado, cilantro picado finamente, un tercio de taza. Y aquí aproximadamente es también un tercio de taza de cebolla finamente picada, cebolla blanca. Bueno, vamos a preparar la carne. Vamos a echar la sal, pimienta, vamos a poner el ajo. Vamos a poner la cebollita picada. El cilantro. Y el tocino. Y todo esto lo vamos a mezclar. Ahora vamos a echar la salsa inglesa. Más o menos es como un cuartito de taza. Pero yo le echo al ojo. O si a ustedes les gusta un poquito menos, pues ahí ustedes le van tanteando. Porque esta salsa es la que le va a dar el sabor exquisito a las hamburguesas. Estas hamburguesas van a hacerse en el asador. También las podemos hacer dentro de la casa, en el sartén. Ahorita vamos a usar nosotros un sartén. Es exactamente como una libra de carne. Entonces van a salir cuatro hamburguesas, pero bien, cuatro o cinco hamburguesas, pero bien, bien, bien generosas. Ya que lo tienen bien mezclado, pues entonces empezamos a hacer las bolitas para hacer las hamburguesas. Bueno, miren, vamos a empezar a hacer las hamburguesas. Yo uso un papel cera para darle forma aquí. Van a quedar bien nuecesitas, bien, bien generosas. Ya que tenemos bien, bien lista la forma de la hamburguesa, entonces ya tenemos nuestro sartén precalentado. No le tienen que poner grasa, porque la carne suelta suficiente grasa. Vamos a dejar las hamburguesas de doble 15 minutos. Vamos a dejarle el queso para que se derrita. Esperar solamente unos tres minutos. Un poquito menos, porque si el queso ya está bien caliente, el sartén se derrite bien rápido. Las hamburguesas las dejan como a ustedes les gusta. Si es término mediano o bien cocidas, ahí ustedes deciden cómo les gusta el término de la carne. Allá está, entonces aquí ya tengo mi pan. Vamos a poner la hamburguesa. Y ahora vamos a pasar para allá para prepararlas con todos los ingredientes que le vamos a poner. A mí me gusta con mostaza, así que le voy a poner mostaza. Le voy a poner cazo. Y tomate y cebolla. Pepe, pepinillos. Y la lechuga. Ahora sí, ya está lista nuestra hamburguesa para cerrarla. Y lista para comer. Le vamos a poner papitos a un lado. Y ya quedó lista nuestra hamburguesa. Llegó el momento de probar mi hamburguesa. Está deliciosa, miren qué jugosa está la carne. Bien buenas quedaron. Si les gustó esta receta, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, compartirlo con sus amigos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chau.